Vamos a abrir el libro de Génesis en el capítulo 35. El libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, y estableces allí haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Saúl. Jacob dijo a su familia y a todos los que la acompañaron, retiren los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego subiremos a Betel y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquén. Partieron pues y un pánico divino cayó sobre las ciudades de su contorno y así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en el territorio cananeo, Betel, acuérdense que Betel es ciudad de Luz, junto con toda la gente que lo acompañaba, y edificó un altar llamando al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada a las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y se llamó la encina del llanto. Dios apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán a Aram y lo bendijo. Le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. Luego dijo Dios, yo soy el Shaddai, se fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen en ti y de ti saldrán reyes. La tierra que di Abraham a Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, derramó sobre ella una alivación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado con Dios, Betel. Es una añada bendición a su santa palabra. Vemos que como Dios hace un pacto con Jacob, sabemos que, lo vimos con Abraham, cuando Dios hace un pacto, ¿qué es lo que Dios hace? Cambia el nombre de la persona. Ustedes ven que en la vida, Dios cambia el nombre de la persona. ¿El que está haciendo qué cosa? Un pacto. ¿Lo hizo con Abraham? ¿Lo hizo con Jacob? ¿Lo hace con quién más? Con Pedro en el Nuevo Testamento. Y le da siempre un nombre de acuerdo a la misión que va a tener la persona con un pacto. En este caso, Abraham, padre de muchedumbre, Pedro, roja, y en este caso, Jacob. Jacob le pone la fuerza de Dios y combate el que hace presente la fuerza de Dios que en este momento, en la historia de la humanidad, el nombre de Israel por primera vez. Hasta ahora hemos visto que el pacto se ha ido pasando de persona a persona, a Isaac, y de Isaac a Jacob. ¿Podemos pensar que este es un pacto nuevo? Este es un pacto nuevo. Dios está gestionando el pacto que hizo con quién? Con Abraham. Que se muestra con la misma palabra que se muestra Abraham. ¿Se acuerdan que tres veces solamente en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta con el nombre de Chalai? El poderoso. El poderoso. Se le muestra a Abraham y ahora le muestra a Jacob. Le está diciendo, yo soy el mismo Dios que habló con tu padre. Abraham le da la misma promesa que Abraham. Ahora, la constitución es un pacto nuevo. Es la confirmación del pacto de Abraham que después lo va a tener la plenitud. Lo va a terminar de confirmar con quién. Moisés. En el monte. En el monte Sinai. O sea que vemos siempre el pacto. Si ustedes ven, el pacto siempre está ligado con el cambio de nombre. Con promesa. También está ligado con aceite. Ustedes ven siempre que raman aceite sobre una piedra. A partir de aquí, Israel, en la historia de la salvación. A partir de aquí. Vamos a ver el proceso de Israel. Israel va a entrar a Egipto. Y después Israel va a ser llevado. ¿A dónde? Al desierto. Israel va a ser llevado al desierto por 40 años. ¿Y a qué va a ser llevado Israel al desierto? Y también va a ser llevado al desierto porque va a ser tentado por el diablo. Israel va a subir la prueba del diablo en los 40 años. Bueno, Dios libera a Israel de Egipto y lo mete a dónde? En el desierto. En el desierto a ser tentado por el diablo. Uno dice como que no tiene un poco que sentido. Pero vemos también quién. Jesús es bautizado, ungido y enseguida es llevado por el espíritu a dónde? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días para ser tentado por el diablo. Fíjate que Jesús está cumpliendo lo que hizo Israel. ¿Por qué? Porque solamente se sabe si una persona es fuerte en la fe si es tentado por el diablo. Si tú no eres tentado por el diablo, nunca en la vida vas a saber si tú eres fuerte en la fe. Tú sabes que verdaderamente eres fuerte en la fe cuando vienen las tentaciones y tú las puedes vencer. Si tú nunca tienes tentaciones, tú no sabes si eres fuerte o no. Puede ser que estés 40 años sin tentaciones y un día te tientas y caes. O sea, que este tentar del demonio que Dios permite que Israel sea tentado en el desierto, ¿es tentado para qué? Para probar la fortaleza de Israel. Y vemos siempre que casi siempre el demonio se relaciona con el desierto. Con el desierto. Casi siempre el demonio... Los padres de la primera iglesia, cuando estaban los primeros monjes de las órdenes monacales que estaban en Egipto en el desierto, continuamente tenían batalla con el demonio en el desierto. No sé, yo creo que a uno como que siempre lo atrae... Lo que es uno lo atrae el lugar donde uno vive. Una persona que le gusta el frío, supuestamente, ¿por dónde debe vivir? En el norte. Una persona que le gusta el calor, porque le gusta la playa, vive cerca de... O sea, uno más o menos busca el demonio. Muere en el desierto porque el demonio es estéril y duro como lo es el desierto. Vemos que en el desierto que hay absolutamente nada. No hay comida, no hay agua, no hay vida. ¿Qué es lo único que hay en el desierto? Miedo, inseguridad. No sé qué voy a comer mañana, no sé si voy a encontrar agua mañana. Ahí es donde mora el desierto. Sin embargo, cuando el profeta Ezequiel habla de Dios y del Espíritu Santo, habla como un torrente de agua que donde quiera que pasa, todos reverdecen. Porque Dios es lo opuesto del desierto. Pero muchas veces para llegar a la fuente de agua hay que atravesar el desierto. Por eso vemos que el rey va a ser igual que Cristo, tentado por el diablo. Y mira tú qué interesante. ¿Quiénes van a entrar al cumplimiento del pacto? ¿La tierra prometida? Gente que había nacido de nuevo en el desierto. Porque se recuerdan que los viejos que habían sido infieles murieron. ¿Entran a la tierra nueva quiénes? Los que habían nacido nuevos. Uno entra a la gloria de Dios, los que nacen de nuevo. Los que dejan de vivir en el desierto. Estamos viendo un pacto de Dios con Israel. Tenemos que, este pacto de Dios con Abraham, que ahora se va materializando en Jacob. Vemos que un pacto es un convenio entre dos partes. Ya sea individuo, ya sea grupo. ¿Cuál es el propósito del pacto? Lo hemos hablado montones de veces. Hombre, el propósito de un pacto es para beneficiar a las dos partes. Es el propósito de un pacto. Si tú haces un contrato con el banco para comprarte un carro, tú te beneficias con el carro. ¿Pero el banco se beneficia con qué? Con los intereses. Nadie hace un pacto. Todo el mundo hace un pacto para que ambas partes sean beneficiadas. Existen pactos bilaterales y pactos unilaterales. Hay pactos que lo hace una sola persona por su conveniencia y porque lo necesitan. Hay pactos que lo hacen entre dos personas porque dos personas pueden ser beneficiadas. Hay pactos condicionados y pactos incondicionados. Hay pactos que tienen condiciones y pactos que no tienen condiciones. Entonces, si necesitas dinero, te presto dinero y tú me lo devuelves cuando puedas. Eso es un pacto sin condición. Un pacto con condición. Te presto dinero, pero me devuelves el 40%, qué sé yo. Eso es un pacto con condición. Siempre, entre las dos partes, para que se cumpla, tiene que haber estipulaciones. O sea, yo te doy esto, pero espero de ti esto y esto. Y esto, los pactos siempre tienen un tiempo de duración prefijado. Nadie hace un pacto, un pacto no hace un pacto con ustedes para comprar un carro. Le dicen, bueno, págame cuando tú, termíname pagar cuando tú buenamente puedas. Todos los pactos tienen un término que está ya estipulado. Este pacto va a terminar y todos los pactos tienen, llevan, se espera que la persona que hace pactos tenga responsabilidad. Tú no pagas, te llevan el, te llevan el carro. Es tu responsabilidad, qué cosa. Ahora, el pacto de Abraham, ¿ustedes creen que fue unilateral o bilateral? ¿Qué ustedes creen? Fue unilateral. Porque Dios, ¿qué va a ganar Dios con el pacto de Abraham? Nada. ¿Quién es el que gana ahí? Abraham. Abraham y a través de Abraham. Nosotros, a lo mejor, otra persona puede pensar que es bilateral, porque los dos toman la iniciativa. Pero desde la forma que solamente el beneficiado es uno, Dios no se beneficia con nada. Para mí es un pacto unilateral, que toma Dios, pero sigue con todas las características del pacto que hemos visto. La idea de hacer un pacto, ¿cuál es la idea de hacer un pacto? Es asegurar que lo que se acordó, se cumpla. Porque si no, no hace falta hacer un pacto. Eso es tener la seguridad. Lo que tú hemos acordado, o sea, el principal objeto del pacto es cumplir lo acordado para poseer algo. Si una parte del pacto no se cumple, la otra parte no tiene por qué cumplir la obligación. Si tú no pagas, el banco no tiene por qué dejarte el carro. O sea, dejar de cumplir el pacto de una de las dos partes puede liberar a la otra parte del compromiso. Y como estaba buscando aquí las cosas que estaba sacando del pacto, la persona que rompió el pacto no puede después reclamar que no se está cumpliendo el pacto. O sea, si tú no pagas el carro, tú no puedes salir después con una escopeta que te está llevando, como pone en el programa ese de Reposition, yo no sé cómo se llama. Si te llevan el carro porque tú no pagaste, mira, en vez de acogerla y te llevas el carro, averigua qué cosa es lo que tú hiciste para que te lo están llevando. El segundo propósito del pacto es cubrir legalmente a las dos partes en vuelta, porque te da una legalidad, tanto una parte protege los intereses de ambos. Es importante entender que un pacto es válido solo y únicamente dentro de las estipulaciones que se hacen. Un pacto es válido cumpliendo qué cosa? Lo que está escrito. Un pacto no se va más allá de lo que está escrito. ¿Ustedes entienden eso? Tú no puedes hacer un pacto que cobra, que tú dices, compré un carro, tú no puedes pensar que ese pacto te cubre, te sirve para comprar un bote, por ejemplo. El pacto cubre, es válido dentro de las estipulaciones que se hacen. Las obligaciones de un pacto, ¿a quiénes afectan las obligaciones de un pacto? A los pactantes. Las personas que no están en el pacto no benefician ni comprometen. O sea, si yo me compro un carro, a ninguno de ustedes le compromete que el carro me compromete a mí y al banco. Los que forman parte de ese contrato pueden beneficiarse, pero al mismo tiempo pueden qué? Perjudicarse. Un pacto te favorece o te perjudica. Te favorece si lo cumple, te perjudica. Pero eso es un poco peligroso porque puede ser que si tú no haces pacto no te perjudique, pero si tú haces un pacto tienes que estar seguro que tú lo vas a cumplir porque si no lo cumple... Por ejemplo, si yo que estoy harto de mi carro, si yo lo echo en un canal, que no lo voy a hacer porque después nos cojan malas ideas, o si lo que sea, ¿a quién le favorece o perjudica eso? A mí, a ninguno de ustedes. Porque el que tiene contacto con el banco soy yo. Dios tenía en su mente cuando hace el pacto con Abraham y con Jacob todo eso que le estoy diciendo. Dios se pone en el pacto con Israel, Dios le da las bendiciones a Israel. Uno dice, qué bueno que Israel tiene pacto. Israel puede tener bendiciones, pero al mismo tiempo, Israel puede salir perjudicado grandemente, más que Egipto. ¿Egipto tenía pacto? No. O sea, Israel puede ser más perjudicado. Por eso que el Señor dice, Babilonia y Asiria va a ser tratado mejor que ustedes, Israel, el día del juicio. Porque esa gente no tenía un pacto. O sea, puede ser una bendición, pero ojo, si no se cumple. Puede traer muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Y el pacto siempre incluye solamente a los que están bajo él. En el pacto de Abraham, ¿a quién va a incluir? A los descendientes de Abraham. No es para Egipto, no es para Mesopotamia. Es para los descendientes de Abraham, igual que ahora con el mismo pacto que hace el Señor a través de Israel. Israel es el mismo pacto que ya se está afianzando. Vemos que este pacto es válido, es válido. Solo si Israel cumple la parte del pacto. Por eso pienso que es unilateral, porque es impensable que Dios no cumpla lo que está pactando. Y Dios no se va a beneficiar para nada. Se va a beneficiar en cierta medida porque va a preparar el camino para la venida del Mesías. Pero Israel es que se va a llevar las grandes bendiciones. Hay diferentes palabras en Israel que se usan para describir la palabra pacto. Berit es la palabra que más se usa. Berit es la palabra que se usa más para hablar de pacto en la Biblia. Y se usa 287 veces en la Biblia. Berit es cuando se habla de pacto entre Dios y el hombre y a veces también entre los mismos hombres. Hay otra palabra que se llama Karat, que se usa en Israel para pacto, que quiere decir pactar. O sea, cortar, hacer, cortar, pero en el sentido de hacer un pacto. Hay una palabra muy interesante que se usa para decir la palabra pacto, pero más que nada se usa como juramento o maldición. A ver, cuando decimos maldición lo estamos viendo en el sentido. Maldición es el mal que cae sobre quien incumple el pacto. Dios no obliga a nadie a hacer un pacto. Ahora, si tú libremente haces un pacto con Dios, Dios espera que tú lo... Esta palabra que se llama maldición en el pacto, en Israelita, se usa 10 veces. ¿Tú sabes cómo se dice? Alá. Quiere decir alá y se traduce muchas veces como maldición. La maldición de un pacto. Yo me quedé un poco pensando cuando yo leí esa palabra. Pero también, bueno, está por supuesto que hemos hablado de la palabra Shabbat. El Shabbat, la Shabbat, ¿te acuerdas que hablamos? También se utiliza para pacto, pero jurar, para jurar un pacto. Se usa 55 veces en el Antiguo Testamento. Y hay una palabra que encontré muy interesante para pacto, también en el rey que se dice Nazayag. Que Nazayag quiere decir pacto, pero quiere decir levantar las manos. Nazayag era un pacto que se hacía, pero la persona que estaba pactando levantaba las manos cuando hacía el pacto. Así que muchas veces, ya saben, muchas veces cuando levanta uno las manos en adoración, se puede decir que uno también está pactando con el Señor. Estos son los pactos que vemos en la Biblia. Nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer pactos, nosotros estamos acostumbrados a hacer promesas. Y una promesa es muy diferente que un pacto. Cuando tú haces una promesa, entonces la promesa es que tú no cumples lo prometido hasta que no recibes lo que se te da. Y podemos decir que eso es un poco de chantaje, ¿no? Si tú me das tal cosa, yo te doy tal, pero yo no te la doy hasta que primero tú no me la ves. Nosotros estamos acostumbrados a hacer promesas. Y muchas veces, la piedad popular, promesas como un poco absurdas. Te doy un ramo de flores y me concede tal cosa. A Dios no le hace falta. Las flores en absoluto, si Dios es el dueño de todas las flores. Te prende una vela, si Dios es el dueño del sol, Dios no le hace falta la vela. O sea, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos comprar a Dios con las cosas que nos... Es que ni tampoco, ustedes no hacen un pacto porque les regalen un ramo de flores. Tú haces un pacto cuando te dan algo verdaderamente. Tú eres tentado hacer un pacto cuando te dan algo verdaderamente valioso. Una piedra preciosa, una casa. Entonces tú dices, vale la pena hacer el... Pero yo te diga, ay, bueno, vamos a hacer un pacto con nosotros. Ustedes dan todos los meses, dan 200 dólares, y yo les voy a dar un ramo de flores. Les suena ridículo, pero así somos de ridículo nosotros con Dios. Nosotros no necesitamos promesas. ¿Tú sabes lo que Dios necesita? Pacto. Que es lo que nosotros hemos hecho varias veces cuando vamos a monasterio de retiro. Hemos hecho un pacto con el Señor. Un pacto es, Señor, yo me comprometo contigo con esto, para que tú me des esto. Pero yo empiezo a cumplir mi parte del pacto desde ahora. Aunque yo no vea lo que tú me vas a dar. Yo empiezo desde ahora a cumplir esta parte mía, esperando que tú cumplas la tuya. Y siempre, un pacto siempre se sella como lo sella Israel, echando aceite sobre una piedra. Es el signo visible del pacto que tú estás haciendo invisible. Puedo decir, el aceite en Israel es símbolo de la sanación, porque con el aceite se sanaba, es signo de limpieza, porque con el aceite se bañaba. El aceite es símbolo de la presencia de Dios. Puedo decir, cuando se echa el aceite sobre la piedra, que es la presencia de Dios, derramándose sobre nosotros, que somos duros, como la piedra. Por eso se usa el aceite en un pacto y es de la forma que lo hace Israel y Dios se manifiesta con la palabra Shaddai. Yo soy el Dios poderoso. Mira qué interesante, yo soy el Dios poderoso que te estoy cambiando el nombre de Jacob a fuerza de Dios. Y aquí vemos que el pacto de Israel se empieza a concretizar. En el versículo 16, el capítulo 35, versículo 16, dice, partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Éfrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los dolores del parto le dijo a la comadrona, ánimo que también estés hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, lo llamó Ben-Oni, que quiere decir hijo de sufrimiento. Pero su padre lo llamó Ben-Jamín. Morió Raquel y fue sepultado en el camino de Éfrata, o sea, Belén. Jacob perigió en estela en su sepulcro, en la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. La tumba de Raquel está cuando vamos por Israel, antes de entrar a Belén, a mano derecha. Acudió una vez que otra vez nosotros lo visitamos, ya nosotros no lo visitamos porque queda detrás del muro que se ha levantado. Entonces ya no se puede pasar. Y yo hace tiempo que dejé de ir a la tumba de Raquel, porque yo una vez fui a entrar con la cruz de San Benito y el policía me puso la escopeta en el pecho y me dijo que yo no podía entrar con la cruz. Y le dije, si yo no puedo entrar con la cruz, yo no entro. No tengo ningún interés en entrar a la tumba de Raquel. No le pude decir la segunda parte que le dije qué hacía yo con Raquel porque sería muy feo. Después me tuve yo que confesar, porque la pobre Raquel no tenía culpa de que no me dejaran entrar. Pero yo encontré muy injusto que los judíos entran con la estrella de David a todas las iglesias cristianas y que ellos no nos dejen entrar con la cruz. Por eso yo no voy al muro de los lamentos. Yo voy al muro de los lamentos para llevarlos a ustedes que dan por primera vez, pero yo me quedo afuera y yo no entro. Porque con la cruz uno no puede entrar. Y si yo no puedo entrar con la cruz, yo no entro. Porque los judíos no son tan fáciles como la gente los pone. Y eso hacen la víctima, pero cuando cogen poder aplastan a los demás. Y usted sabe que yo quiero muchísimo Israel. Mira, tengo un pueblo israelí, tengo muchos amigos israelí, pero a mí no me ciega. Ellos exigen derecho aquí, derecho a que ellos son incapaces de dar en su tierra a los cristianos. Y cuando uno pide, uno es incapaz de dar. Pero bueno, eso es la pobre Raquel, no tiene culpa de nada de esto. Raquel murió a la entrada de Belén. Aquí en el versículo 21, vemos un dato muy interesante que parece como que es un chisme, pero no es un chisme que después vamos a entender algo en el versículo 21, capítulo 35, versículo 21. Dice, Israel, ya de aquí no se llama más Jacob. Cada vez que digamos Israel, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Jacob. A Jacob, no a la nación que todavía no existía. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces que mientras Israel reside en aquel país, fue Rubén, hijo mayor de Jacob, y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. O sea, Rubén deshonra. Y esto no es un chiste, van a ver lo que le costó a Rubén hacer eso. Rubén deshonró a su padre acostándose con una de las concubinas de Israel. Eso es, hoy en día es feo. En aquel momento era todavía más feo. Deshonró. Y vamos a ver después, más adelante, lo que le costó a Rubén, el acto irresponsable este que comentó. Realmente se decimos, ¿por qué esto sucede en la Biblia? Sucede porque la ley no se había dado. Y porque el hombre estaba marcado por el pecado. Si hoy con la gracia, nosotros hacemos lo mismo cuando tenemos la gracia santificante, imagínate tú esto cuando estaba recién el... Porque la gente se asombra. Pero estos son hombres que están fuera de la gracia de Dios. Que están marcado por el pecado. Que no tienen intercesores entre Dios y los hombres. Que están ahí a la buena de Dios. Y que para cómo no tienen ley. Recuerden que la ley lo que va a hacer es guiarlo para llevarlos a Dios. En el versículo 31 van a hablar los hijos de Jacob. Y esto es muy interesante. Hijos de Elías, el primogénito de Jacob. Rubén. Tengan en cuenta. ¿Quién es el primogénito? Rubén. Según los protestantes que dicen que Jesús es el primogénito de María. Entonces tiene que haber un segundo. Vamos a ver que la primogénitura, Rubén, la pierde. O sea, vamos a ver que la primogénitura no es un índice de quién nació primero o después. Sino un índice de... Rubén va a perder la primogénitura a partir de lo que no es digno de ser primogénito. El hijo de Elías, el primogénito de Jacob. De Jacob. Rubén. Después Simeón. Levi. Judá. Isaacar. Y Saúlón. Son los hijos de Elías que van a formar las tribus de Israel. Hijos de Raquel. José y Benjamín. Vamos, vimos. Rubén, Simeón, Debi, Judá, Isaacar, Saúlón. José, Benjamín. Tenemos ocho. Hijo de Bihá, la famosa del asunto. Dan y Néstali. Hijo de Silpá, la esclava de Elías, Gad y Aser. Estas son las tribus de Israel. De aquí va a salir el pueblo de Israel. Después nos narra la muerte de Isaac. Estaba el padre en el versículo 27. Después habla del linaje de Isaú. El linaje de Isaú van a ser los Edomitas. Cuando ustedes vayan a hablar en la Biblia, porque a Isaú también le dicen Edom. Cuando ustedes vean los Edomitas que hablan en la época de Jesús, y los reinos de los Edomitas, en toda la Biblia, esos Edomitas son los descendientes de Isaú. Porque solamente la historia se va a centrar sobre la descendencia de Jacob. Pero vamos a ver una cosa muy interesante que un poco más adelante nos va a hablar. Mira tú qué interesante. Jesucristo es descendiente de qué tribu? De Judá. ¿Y Judá de quién es hijo? De Elía. Hijo de Elía. Isaac es hijo de Elía. Por supuesto que es de Jacob, pero es hijo de Elía. Pero mira qué interesante, porque cuál era la mujer que deseaba Jacob? Raquel. ¿Y con quién se quería casar? Sin embargo, se casa con Elía y Jesús desciende de quién? De Elía. Jesús desciende de Elía. Y mira tú qué interesante, porque se acuerdan cuando hablamos, decía que Raquel era muy bella. Y Elía, la pobre Elía, que es lo único que tenía bonito, los ojos. Lo cual quiere decir que el resto, olvídate. Era feo. Esta mujer que era fea, que Jacob no se quería casar con ella, que la humilló, porque dijo, yo quiero a tu hermana. Termina siendo la antepasada de Jesús. Y cuando aquí Jacob entierra a Raquel, no dice que hizo mucho duelo por Raquel, dice que la enterró en la orilla de él. Pero cuando se muere Elía, la mamá va a enterrar junto a él y junto a Abraham. En Hebrón. Y dice que hizo gran duelo por ella. Quiere decir que la belleza... Hoy en día nos fijamos en la belleza y por eso continuamente estamos metiendo las patas. Cuando Jacob parece, esto es lo que se deduce cuando se da aquí, cuando Jacob conoce la belleza de Raquel, y Elía termina amando a Elía, no a Raquel. Y la descendencia de nosotros viene a través de Elía. Yo estuve leyendo un artículo que sonaba cómico porque decía, la abuela fea de Jesús. Sí, pero es cierto, para que tú no escureles, es una bendición. Gracias a Dios. Dios mira diferente que lo que vemos. Porque hubiera sido... Bueno, Jesús desciende de Raquel. A veces yo ahora me pregunto, ¿por qué los judíos le dicen a Raquel la madre de Israel? Yo creo que eso es un poco de discriminación. Los judíos dicen que Elía es la madre de Israel. Porque la mayoría de las tribus descienden de Elía. Y la tribu principal de Judá desciende de Elía. Pero eso es un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Como nosotros muchas veces, como dice San Pedro, nosotros juzgamos por las apariencias, Dios juzga por el corazón. Pero aquí no dice, pero algo pasó entre Jacob y Elía, que Jacob terminó queriendo más a Elía que a... Bueno, le entierra con él. Dice que hizo gran duelo y le entierra junto a Abraham. Le entierra con las grandes matriarcas. Con Abraham y Sara, con Isaac y Rebeca, entierran a Jacob y Elía. Raquel no está enterrada con Jacob. Mira tú qué dato más curioso. Porque se puso bravísimo y trabajó como 20 años porque él quería a Raquel. Y Dios le dijo, te voy a dar a Elía. No, pero yo quiero a... Mira, tuvo 20 años de sufrimiento. Cuando se hubiera quedado con Elía desde el principio, que era la voluntad de Dios, se hubiera ahorrado 20 años de trabajo. Y yo me pensaba, no estábamos nosotros así. Yo quiero esto y Dios me da esto. No, pero yo no quiero eso, yo quiero esto. Pasamos sufrimientos por años. A la verdad que tú dices, mejor que me hubiera quedado con lo primero que me dijo el Señor. Después de esto sigue la historia, la descendencia de los reyes, de domitas, todo esto. Y comienza la historia de... ¿De quién? José. José es una de las grandes prefiguras de Cristo. Es una de las grandes prefiguras de Cristo. ¿Te acuerdas que hemos visto que esto prefigura? Adán es prefigura de Cristo porque representa, ¿qué cosa? La autoridad. Es el que tiene autoridad sobre la creación. Dios le da a Adán, mira, todo esto te doy, domínalo y trabájalo. Jesús es... Adán es prefigura de Jesús en cuanto a la autoridad. Abel es prefigura de Cristo porque representa, ¿qué cosa? La muerte del justo, del que no tiene pecado. Noé representa a Cristo, ¿por qué? Porque es el que salva a toda su familia del diluvio, es el que preserva la vida en el arco. Melquisedec representa a Cristo. ¿Por qué? Porque es el sacerdote que ofrece pan y vino. Hay muchas prefiguras de Cristo. Moisés, vamos a ver que representa a Cristo como profeta. Recuerden que van a decir desde Moisés, que decía Moisés fue el gran profeta, pero ¿qué vas a hacer tú que supere lo que hizo Moisés? David representa a Cristo, ¿a través de qué? ¿Cómo ustedes creen que David, cuál es el área de David que representa a Cristo? El rey. El rey, Cristo es rey, David es rey. Pero de todas las prefiguras del Antiguo Testamento, la que más va a parecerse a Cristo es José. José es la prefigura de Cristo, yo saqué aquí unos datos. José quiere decir Dios agregará. Dios agregará. Sin embargo, Jesús quiere decir Dios salva. Dios salva, ¿por qué Dios salva? Porque Dios agrega, ¿qué cosa? La gracia. La gracia. José era pastor. Cristo es el buen pastor. José fue opuesto y reveló, por eso se buscó todos los problemas que tenía, a lo malo. Cristo, el opuesto, revela todo lo malo. José fue especialmente amado por su padre. Cristo es el hijo amado del padre. José era el hijo de la vejez de Jacob. Cristo es el hijo, no de la vejez, pero de todas las épocas del padre. A José, vamos a ver, lo visten con una túnica de muchos colores, que quería decir que era noble, que tenía preeminencia sobre todos los hermanos. Jesús es el primero de todos los creados. Jesús fue traicionado, perdón, Jesús fue traicionado por sus hermanos. Jesús es traicionado por sus hermanos. José fue envidiado y odiado por sus hermanos. Jesús también fue odiado y traicionado por sus hermanos. José fue odiado a causa de las palabras que decía. Cristo fue odiado a causa de las palabras que decían. Josué fue mandado por su padre para hacer una obra buena. Jesucristo fue mandado por Dios para hacer la obra de la redención. José buscaba la salud de sus hermanos en Siquén. Cristo vino a traer nuestra salud. José vino a Siquén, que significa el hombro, que era un lugar de pecado. Jesucristo vino a pasar la pasión por nuestra redención. José no se rindió por el mal que le hicieron, sino que buscaba reconciliarse con sus hermanos. Hermanos, Cristo no se rindió a pesar del mal que le hicieron y siempre que es lo que busca, reconciliarse a sus hermanos con Dios. Los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo. Los judíos conspiraron contra Cristo para matarlo. Los hermanos de José los ridiculizaban. Los judíos ridiculizaban. Los judíos ridiculizaron. Y seguimos todos nosotros ridiculizando. Los hermanos de José los desnudaron y le quitaron toda la ropa. Nosotros le quitamos, despojamos a Jesús de toda la ropa de la crucifixión. José fue metido en un hueco. Jesús fue puesto en una tumba. Sin embargo, José salió del hueco. Jesús resucitó. José se hizo casi un príncipe de Egipto y no fue odioso con sus hermanos. Jesús se hace rey y no es odioso con sus hermanos. Otra característica, José fue vendido por 20 monedas de plata. Cristo fue vendido. La túnica de José, manchada con sangre, fue presentada a su padre. Como símbolo de muerte. Jesús es presentado con su sangre. José es la prefigura más grande que hay de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Casi prefigura toda la pasión de Cristo. Jacob nos dice en un pasaje del Antiguo Testamento. Nos dice quién era José. Dice Jacob. Rama fructífera es José. Le causaron amargura, lo azahetearon y lo aborrecieron los arqueros. Mas sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Si vemos, ahora cuando vemos la historia de José, si vemos una característica, algunas características de ustedes han leído. ¿Cuántos han leído la historia de José? Si ustedes han leído la historia de José, a veces se acuerdan qué características pueden señalar de José. Era un hombre de un gran corazón. Un hombre que no guardaba resentimiento, hicieran lo que le hicieran. Tenía una gran mansedumbre. Es un hombre que soportó todo lo que le hicieron sin perder su paz. Pero hay uno que nadie... El amor a su padre. El amor a la fidelidad a su padre. Era un hombre justo. Pensó la tentación de la... No dijiste la palabra, pero tú eres la que ha llegado más cerca a lo que estoy diciendo. Venció la tentación. Era un hombre de una moral intachable. Por eso es que vence la tentación. Para mí una de las características más grandes de José es la moral. Cuando vemos este, podemos decir, relajo que ha informado, que Jacob tenía tres concubinas, que Abraham se acostó con Agar, porque no había ley. José, sin haber ley, es un hombre extremadamente moral. Y a veces uno se pregunta, ¿de quién le viene esa moralidad a José? ¿De Jacob? En absoluto. Por eso es un verdadero misterio. Es un verdadero misterio. ¿Cómo reacciona el hombre a la vida de la llamada de Dios? Todos los que son padres lo saben. ¿Cuántos padres buenos? Sale un hijo que es un desastre. Y uno dice, pero si este muchacho ha recibido la misma educación con la que los hermanos, ha vivido en la misma casa, ¿por qué una persona sale mala? Y una persona sale... Eso es un misterio de la gracia. Y verdaderamente muchas veces tiene que ver... Yo creo que Jesús lo describe mejor en la parábola del sembrador. Salió sembrador y tiró la semilla. Tiró la misma cantidad de semilla. Una semilla se murió y otra dio fruto. ¿Y de quién era la culpa? ¿Del sembrador? Que la semilla se murió. ¿De qué era la culpa? De la tierra. Por eso yo digo que, hermano, hay personas que son jóvenes y nacen malos. ¿Nacen malos? ¿Puede caer la semilla que caiga? Claro, el Señor puede hacer la obra. Eso es la conversión. Pero hay veces que le tiran la semilla y tiran la semilla y la semilla. Porque la persona nace marcada por... Es un misterio de Dios. Porque está bien, tú dices, nació en una familia mala. Pero ¿cuántos muchachos yo veo que nacen de familias malas y son santos? Y terminan siendo tremendos sacerdotes. Sin embargo, de familias buenas salen gente que uno dice, ¿Cómo es posible que uno se rompe la cabeza diciendo? Y los mismos padres se rompen la cabeza diciendo, ¿Qué hice? No, tú no hiciste nada. Es que cada uno es responsable delante de Dios de su propia acción. Y hay personas hechas de tierra buena y hay personas hechas de tierra mala. Eso es un misterio de Dios. Aquí lo podemos ver. José, sin ningún tipo de... De una enseñanza, sin ley, sin nada. Por eso, si venimos a ver, José es un reproche para Jacob y para toda la demás gente. Porque si José fue bueno y moral, ¿Por qué los otros que también fueron llamados por Dios, no pudieron responder con la misma moralidad? Hay veces que uno como que se excusa. No, porque la sociedad, porque las costumbres, las costumbres que dañó, que hizo que Abraham se acostara con Agar y que hizo que Jacob tuviera concubina. Esa misma moral no afectó a quién. A José. José fue un hombre profunda, profundamente moral. Supo vencer todas las... Puro. Puro, podemos ser un hombre santo. Por eso están las grandes prefiguras que se parecen a Cristo. Todas las tentaciones que le pusieron a José, las venció. Por eso yo creo que no se le presta mucho. Y por eso es que el padre adoptivo del Señor tiene el mismo nombre de este hombre. Porque José, el esposo de María, va a tener todas estas características del José. Un hombre intachable, un hombre puro. Y así comienza la historia de José. Nos quedan diez minutos. Dice, esta es la historia de Jacob. José tenía, dice así en el versículo 12, esta es la historia de Jacob. José tenía diecisiete años. Estaba de pastor de ovejas, con su hermano. ¿Ves? Pastor de ovejas. Con los hijos de Bihá y los hijos de Silpá. Mujeres de sus padres. Y José comunicó a sus padres lo mal que se hablaba de ellos. Tú ves, José denuncia. Es mal. Le dijo al padre lo mal que se estaba hablando de él. Israel. Amaba a José más que a todos. Otra característica. José era profundamente amado por su padre. Le había hecho una túnica de mangas largas. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre a todos los otros hijos. Y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Muy parecido a la historia de Abel y de Caín. Bueno, la historia de Cristo. La gente odiaba a Cristo precisamente por las... Cristo lo dice. Si he obrado mal, dímelo. Y si bien, ¿por qué me pega? Vemos que Cristo... Y todo ese pleito comienza por una túnica de muchos colores. Y que era de manga larga. Dice también que era no solo de manga, dice que era larga por todos los sentidos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué pleito viene por esta túnica? Esa túnica quiere decir mucho. Primeramente no era primogénito. O si no de primogénito, porque primogénito iba a ser Judá. Pero ya José no estaba. A lo mejor era como la intención de Jacob, de que si Rubén falló, estaba poniendo toda su intención de primogénito en José. Pero también la túnica larga quiere decir que no iba a trabajar. Porque las túnicas se hacían cortas, de mangas cortas, cortas, para poder moverse. O sea, que le daba cierta nobleza. Decía, este va a ser una persona que va a tener una nobleza tremenda y lo voy a preservar. Todo eso fue lo que hizo. Y ahí es donde viene algo que se llama temible. Algo que se llama, ¿ustedes saben cómo? Envidia. Porque yo siempre he visto que los envidiosos siempre tienden a mal. Porque si estos hombres vieron que el padre prefería a José por algo, ¿qué es lo que ellos debieron hacer? Déjame ver qué hace José para imitarlo, para agradar igual a mi padre. Así que en embargo, en vez de hacer eso, vamos a destruir a José. Eso se llama envidia. Y la situación no ha cambiado hasta el día de hoy, tanto espiritual como física. La túnica dice que estaba bordada ricamente, tenía muchos colores, que cubría su cuerpo continuamente, lo cual casi marcaba a José como jefe de todos los demás hermanos. Aquí los datos que se quedan, decía, la túnica significaba que la persona que la vestía era de la aristocracia y no hacía trabajo físico. Espiritualmente, ¿qué quiere decir la túnica que se revistió José? ¿Ustedes saben lo que quiere decir? La salvación de Cristo. Por eso en el bautismo, nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que nos pone? Una túnica blanca, que simboliza que nosotros nos estamos revistiendo, igual de primogénito, nos estamos revistiendo de la gracia de Cristo, pero eso ya un poco más espiritualmente. Pero vemos que José es profundamente odiado por sus hermanos, porque hacía, ¿qué cosa? El bien. Hermanos es lo que estamos viviendo. Cuando una persona hace bien, las otras personas, ¿qué es lo que trata? A mí nunca se me olvida, a mí nunca se me olvida, y eso lo vi en Santo Domingo, una vez que estaba en Santo Domingo en las elecciones, que había un letrero que decía, abajo el que gane. Yo nunca había visto eso en mi vida, cerca de Jaragua, yo me impresioné. No importa de qué partido era, el asunto es que el que gane, abajo. Y Monseñor Román habla mucho cuando se refieren a nosotros los cubanos, y eso aplica a todos los latinos americanos, que somos como el cangrejo, cuando lo ponen en un cubo, que los cangrejos de abajo empiezan a halar al que está subiendo para que no suba. Y así es el ser humano. Ustedes ven, y eso lo he visto yo montones de veces, sobre todo en estos ministerios de alcohol y droga, cuando una persona sale de la droga y del alcohol, en vez de sus compañeros de bebida y de vicio, en vez de darle gracias a Dios, lo que quieren es que regrese al vicio que dejó. Yo me acuerdo, en el teiro que yo trabajo, que una persona de giro que estaba metida en droga y en todo eso, hace muchos años, yo vendía un hombre santo, y pasó los primeros seminarios de Nueva Vida, y dejó de tomar la primera fiesta de Navidad, todo el mundo estaba empeñado en la fiesta de que el hombre tomara. Querían verlo caer. ¿Pero tú sabes por qué querían verlo caer? Por envidia. ¿Pero tú sabes por qué lo envidiamos? Porque era un reproche a los demás. Él estaba diciendo, si yo cambié, ustedes también pueden cambiar. Y ellos querían justificarse y decir, nadie cambia para auto justificarse. Justificarse. Y eso mismo es lo que pasó con la historia de José, y el hombre no ha cambiado. Eso es lo mismo que se cree como nosotros. Cuando una... No hay nada peor que la envidia espiritual. Esta persona es santa, y eso en la iglesia desafortunadamente se ve mucho. Esta persona es santa, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Destruirla. Buscarle a ver cómo lo podemos destruir. ¿Por qué? En vez de decir yo, esa persona es santa, déjame ver qué es lo que está haciendo para tratar yo de... Si ustedes ven, todos los santos han sufrido enormemente. Son Faustina, el Padre Pío, Santa Catalina, no hay santos sin sufrimiento. ¿Y quiénes le han causado a la mayoría de los sufrimientos? No han sido los paganos, han sido la misma iglesia. Porque, hermanos, esto no ha... Esto no ha cambiado. Dice, en el versículo 5, José tuvo un sueño, y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron más todavía. Les dijo, oigan el sueño que he tenido. También vemos aquí, la inocencia de... José. De José. Porque si alguien se da cuenta, que los hermanos cada vez se ponen más furiosos, lo menos conoce es contarle un sueño, ¿no? Y más el sueño que le va a contar. Eso es lo que pasa con las personas que son puras. Esas son las personas que no tienen malicia. Como no ven maldad lo que van a decir, lo dicen. Y eso nos molesta profundamente. Él les dijo, oigan el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se levantaba, y se tenía derecha. Vista que las gavillas de ustedes se hacían ruedas y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros? ¿O que vas a tenernos dobeñados? Y acumularon todavía más odio contra él, por causa de los sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño. Y se lo contó su hermano, y su hermano les dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre los arrepentió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir inclinados hacia ti hasta el suelo. Hermano, sí fueron inclinados hasta el suelo. Y si hubieran evitado todo eso, si hubieran hecho caso al llamado que Dios hizo a través de José. Fíjate como ellos, faltaban muchos años de la ventana de Egipto. Ah, ¿qué? Hermano, el señor estaba hablando. ¿Y cuántas cosas se hubieran evitado si no hubieran metido José en el hueco? ¿Cuántas cosas se hubieran? Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Mirá tú que dos diferencias. Los hermanos y el padre reflexionan. Ahí está la virtud de uno que es cristiano. Cuando tú ves que alguien tiene alguna posición o lo que sea, o uno pone que le da a Dios, tú en vez de envidiar debes reflexionar. Porque esta persona tiene eso. Y si yo, y la envidia, la santa envidia es buena. ¿Qué cosa es la santa envidia? Yo quiero poseer lo que esta persona tiene. Ahora, yo no quiero desposeer a la persona. Yo quiero poseer lo mismo que tiene. El problema es que la envidia desposee a la otra persona para poseer yo. La santa envidia es un deseo no de desposeer, sino de tener lo mismo porque Dios tiene para todo el mundo que tiene a la otra persona. Ahora, cuando tú quieres poseer lo que la otra persona tiene, no desposeer, entonces, ¿qué es lo que tú haces? Reflexiona. ¿Qué tiene esa persona? Que todavía me falta por llegar. Si tú llegas a ese estado, ya tú estás progresando la santidad. No decir, vamos a ver qué trampa le ponemos a ver cómo lo tumbamos de dónde está. Y vemos también que ustedes nos han dado cuenta porque nadie ha significado, porque vemos el manojo de frutos y todo eso, vemos que lo que quiere decir, está claro cuando le dijeron acaso tú vas a reinar sobre nosotros, pero fíjate que interesante, en el segundo sueño, ve el sol, la luna y once estrellas que se inclinan ante él. ¿A ustedes les suena algo de eso conocido? ¿Qué cosa? Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, coronada de doce estrellas, que aquí eran once porque él era el doce. Cada vez que en la Biblia se habla sol, sol, luna, dos estrellas, se está hablando de Israel. Se está hablando de Israel. Las dos estrellas de Israel que cumplen todo el ciclo de Dios como la noche y el día. Por eso es interesante que al final de la historia en el Apocalipsis aparece María vestida también así porque María es el resumen de Israel. por eso que María aparece en el Apocalipsis vestida porque algunos los protestantes dicen no, ese es Israel. Digo, no es Israel porque dice que pare a Cristo. O sea, que si pare a Cristo la única persona que ha parido a Cristo y lo dice con dolores de parto para que sepan que es un parto de verdad. La única persona que ha parido a Cristo es María pero María parece revestida como el sueño de José porque María es el resumen de todo el antiguo testamento y María es el resumen de Israel porque cuál es el objetivo del pacto cuál es el objetivo del antiguo testamento cuál es el objetivo de todo el camino de Israel cuál es el objetivo que viniera a Cristo y quién es quien resume el nacimiento de Cristo María por eso en el tiempo que comienza ahora en el tiempo del Adviento la figura del Adviento es María porque qué hacemos en el Adviento celebramos que estamos esperando la venida del Mesías y María es la que el ejemplo de la espera de la venida del Mesías por eso María es la figura del Adviento la mujer que espera el nacimiento María es el resumen de toda la esperanza del antiguo testamento porque inclusive Israel podía existir el pacto de Dios si no había pueblo el pacto no tenía testador ¿se acuerdan la preocupación? quiero tener descendencia porque si no tengo descendencia se apacaba el pacto pero todavía si sale Israel Cristo puede nacer de una nación puede nacer de las piedras del templo aunque Israel existiera necesitaba una figura de una persona donde se encarnara en el ambiente esa persona es María por eso todo todo el antiguo testamento va apuntando tú sabes quién a María porque si no es María María cumple toda la esperanza de y todo el sentido de Israel por eso la importancia de María que los protestantes no ven podríamos decir que este pacto de Dios es como una pirámide empieza ancho habrán todas las tribus pero a la larga termina dónde en una punta y cuál es la punta de esa pirámide que estamos viendo María que de ahí nace Jesús de Nazaret por eso María es el resumen de las escrituras es el resumen de las profecías es el resumen de todo el antiguo testamento y después seguimos con José porque José en la historia de José vamos a ver cómo funciona el plan de Dios como una cosa que parece mala a la larga es buena porque yo estoy seguro cuando José estaba sin ropa metido en el hueco José no pensaba que eso era bueno José pasó muy mal rato y después cuando lo venden esclavo en Egipto sin embargo todo eso estaba apuntando a un bien porque como dice el romano como dice San Pablo en romano todo obra para bien del que ahora para que eso obra para bien de los que ama al Señor la persona tiene que dejarse llevar por el plan de Dios por la voluntad de Dios José se dejó llevar por la voluntad de Dios si José da una pataleta y busca que se lleve una escalera y se sube en el hueco y sale del hueco y llega dando gritos donde está el plan de Dios no subiera por eso ahí vemos una característica de José José era obediente a los signos que Dios le daba él no se resistió Cristo tampoco se resistió a la muerte José no se resistió dijo si esto es lo que si yo tuve esos sueños Dios no se equivoca algo en mi hay que pase lo que pase yo José decía mientras pasa toda esta tribulación que es lo único que yo tengo que hacer ser obediente a a Dios y por eso que muchas veces la tribulación nosotros seguimos de tribulación en tribulación porque cuando viene la tribulación no somos obedientes a a Dios entonces queremos buscar nuestra propia solución y acuérdense el problema que formó la dichosa Sara por eso cuando hay una tribulación yo creo que la mejor forma de pasar la tribulación es siendo obediente a a Dios yo no sé que esto que está pasando por qué pero yo estoy seguro que esto si yo soy obediente va a ser para para bien claro que eso se dice muy bien muy bueno en frío en caliente es otra cosa pero ahí para eso uno crece en el espíritu y puede ser que al principio te den un poquito de ataque pero cuando tú de verdad el espíritu santo está en ti el espíritu santo te redargulle y tú dices frena el el ataque déjame esperar la voluntad de porque es natural que te den un principio de ataque porque tú no eres santo y siempre la humanidad se se revela pero para eso está el espíritu santo que está en ti del primer ataque el señor te dice oye lo que tú aprendiste sé obediente o sea tú frena y dice más vale que sea obediente que deje al señor que se ocupe de porque haga mi parte o deje que el señor se ocupe de de lo mío y todo esto de verdad uno se da cuenta cuando uno se da cuenta cuando tiene un pacto con Dios y que Dios nunca va a ser infiel a ese ese pacto pero vemos que en todo de génesis si vemos todo de génesis no son hechos aislados todo de génesis apunta a quien a Cristo todo de génesis va apuntando a a Cristo y el éxodo va a ir apuntando a a Cristo y los libros a pensarles de sabiduría van a ir apuntando vemos que toda la biblia no es una serie de libros sueltos son libros que van tienen una meta van apuntando a la venida de Cristo y todo y cuál es todos estos libros sueltos que es como el rosario todos estos libros sueltos que es cuál es el hilo que los va enganchando todas las cuentas esta suelta el pacto de Dios el pacto va uniendo libro tras libro porque todos los libros van metidos ¿dónde? en el pacto que Dios hace con Abraham que ratifica a Jacob y que va a dar la plenitud a Moisés el antiguo pacto recuerden que como dijimos aquí todos los pactos tienen un tiempo de duración por eso el pacto de Israel tenía un tiempo de duración y por eso que el pacto de Dios con Israel se acabó así que esto es lo que estamos viendo en cuanto a José ya después vamos a ver con la historia de José ya cuando Israel entra en Egipto y vamos a ver todos los problemas que Israel también se busca por entrar en Egipto o sea que todo esto estamos acuérdense que estamos viendo los libros metidos dentro del pacto y apuntando a Cristo porque si tú no ves los libros dentro del pacto y apuntando a Cristo los libros de la Biblia parecen una casa de locos cada cosa suelta por su lado ustedes han visto que todo lleva un ritmo una coherencia